Es solo una estrofa y el estribillo, pero... A ver. Fíjate qué te parece. Es preciosa. Bueno, le falta muchísimo trabajo, ¿eh? Pero yo creo que entre nosotros dos vamos a poder hacer un buen equipo. Sí. Mirá, no sé qué te parece, pero yo creo que podríamos sumarle un verso acá. No sé, yo creo que quedaría una estrofa más sólida. ¿Te gusta? ¿No? Sí. Me estaba acordando la última vez que te vi antes del accidente. Eras tan chiquita, estabas toda llena de energía. Y vos eras un chico súper cool que siempre me traía regalos. Bueno, es que yo sabía que si quería tener alguna chance con Elena, primero me tenía que ganar a su hermana. Es cierto, eso sí. Tu sonrisa me hace acordar mucho a ella. ¿En serio? Sí. Es que siempre me acuerdo cuando nos juntábamos al componer. Éramos muy distintos. Pero nos complementábamos bien. Éramos un muy buen equipo. Yo tenía oído, pero ella... Ella era mágica, era distinta. A Elena la música le fluía como el aire. Fluía a través de ella. Yo, en cambio, podía estar horas dando vueltas con una melodía, con una idea, frenado. Y de repente ella venía, sonreía y decía una frase genial. Tenía las musas de su lado todo el tiempo. Ella era así. Especial. Sabes que cuando hablábamos del futuro, ella siempre decía que su sueño era hacer música con su hermana. Ay, a mí también me habría encantado. Pero yo siento que ahora lo estoy haciendo. Porque esta canción va a tener un pedacito de cada una. Y eso me hace sentirla más cerca que nunca. Y eso me hace sentirla más cerca que nunca.